Este es mi patio placero y ya está más inundado. No, no es imposible esto. La lluvia está muy fuerte y el aire me te diga. Mi gente, nos ha llovido demasiado estos últimos tres días aquí en Yuno Alaska. Y hoy nos hemos dado cuenta que aquí alrededor de la casa donde vivo se está comenzando a inundar. Esperemos que la lluvia baje, esperemos que la lluvia no siga tan fuerte como en los últimos tres días. Porque ahorita les voy a dar rápidamente un recorrido para que vean aquí atrás de mi casa como está. Y como vean, para que vean como está también aquí alrededor. Miren, vengan. Miren, vengan. Aquí me encuentro a un costado de mi casa Ahí está el banco De este lado está otro banco Pero toda esta área que se ve aquí Todo esto que está aquí Hace un desnivel Y por eso sé que se está inundando en esta parte Y en la parte de allá atrás Es el patio trasero de mi casa Y toda esta agua Que está aquí Toda esta agua está yendo hacia mi casa Hacia la parte de atrás A ver si alcanza a ver más Miren el aire como está Impresionante El aire como está muy fuerte Y el agua viene de allá Allá está el banco Como les decía yo Toda esa agua se viene hacia acá Y miren Toda esa agua se viene a meter a mi patio trasero Este es mi patio trasero Y ya está más inundado No, no es imposible esto Miren Wow Ahorita lo que queremos es que se quite el agua Y a ver si por parte del municipio Aquí vienen a A desasolvar Las coladeras Porque miren Toda esta parte de aquí Ya es mi propiedad Aquí ya no hay mucho Pero ya esta parte de aquí Ya es mi propiedad Y toda esta parte Ya está inundada No creo que se llegue a ver mucho la imagen Porque Pues ya es de noche Pero miren Todo esto es mi patio trasero Escuchen el aire Ok Ese es el patio del vecino Y también ya está inundado Pues esperemos que ya Que ya no llueva tanto Para que el agua ya le pare Miren estoy aquí atrás en mi patio trasero Está impresionante el aire Ya lleva tres días Miren Ojalá que ya no llueva más Mi gente Ahora nos tocó el agua Ahora nos tocó inundarnos Esperemos que no pase a mayores Esperemos que no pase a más Que se quita el agüita Y pues que vengan a desolvar Y que el agua corra El agua fluya Sabemos que el agua siempre busca nivel Pero bueno mi gente Esperemos que no pase a mayores Que estemos bien Muchas gracias No olvides darle like al video En condiciones de crema Aquí en Yudolasca Nos vemos Sí Nos vemos En el próximo video Adiós